Es una vergüenza que hace más de 30 años nos gobiernen puros ratos de dos patas. Es una tristeza que el enemigo de un peruano sea otro peruano. Señores del Congreso, la economía y la salud están siendo duramente golpeadas. Por culpa de ustedes. ¿Era necesario llegar a esto? ¿Quién es Merino? Merino es otro desconocido que llega a la presidencia del Perú. Merino, yo no voté por ti. El Perú es un país rico y megadiverso. Un país hermoso y maravilloso, pero con un gobierno sucio y corrupto. El señor Martín Vizcarra tendrá que responder al Poder Judicial, pero ustedes tenían que esperar a que acabe su mandato. ¿Hermanos de la Sierra Selva y Costa? ¿Hasta cuándo permitiremos que estos ladrones con terno y corbata nos roben? Señores, este 11 de abril del 2021, voten pensando con el cerebro. ¡Gracias! ¡Gracias!